Ay, Barcelona, no has parado hasta conseguirlo, ¿eh? Tenías que motivarme para que yo también formara parte. No eran suficientes 28.235 personas, cada una con su historia, pero buscando una misma meta. Lo confieso, esta carrera tiene algo que la hace especial. Y es que no se trata solo de correr. Por mucho que te empeñes en un número, en un tiempo, va a sobreanimar a tu amiga en el kilómetro 15. Y que te empuje a ti en el 18. Kilómetro 18. Las piernas. Ven, queman. Running in Barcelona is the best team ever. It's absolutely electric. Very fast, very fun. La ciudad es preciosa y la media maratón está llena de energía. La Idrins Mitzan Marató Barcelona by Brooks va de récords. Va a sobrecelebrarlo, con la medalla puesta y tomándote unas cañas. Y va de recuerdos. Y claro, aquí, en esto, ganamos todos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video